Hola amigos soy EncyGames31 y hoy les traigo un vídeo sobre como descargar los mejores Pokémon de Game Boy Advance de xdxdxdxdxd, pues lo primero que tienen que hacer es ir al link que dejaré en la descripción del vídeo y descargar el archivo, pues lo subí yo mismo xdxdxdxd. Solo subí las versiones Zafiro, Ruby y Esmeralda porque las demás están de mierda y no me gustan. Yo lo cancelo porque ya lo tengo. Ahora lo extraen, los probaré todos antes que nada. Están todos en español. Que mierda se me olvidó meterlos en una carpeta xdxdxdxdxd. Mierda. También corregiré el error que les pasa a mucho que se le pone la pantalla del emulador blanco antes de jugar pues harán lo mismo que yo hago xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxd Para corregir el error de la pantalla blanca, primero vamos a Optio. Luego al donde dice Emulator, seleccionamos la opción Sabe Type. La ponemos en 128K como la tengo yo y listo eso es todo. Amigos eso es todo, comente, suscríbanse y me gusta en Facebook. XDDXD eso es todo.